Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, el equipo IDAMS-Renault, que como sabemos es el equipo campeón de la temporada anterior de la Fórmula E, ha presentado su nueva arma para defender sus títulos, tanto de constructores como el de pilotos. Y bueno, como sabemos, como siempre va a ser de color azul, para vincular los monoplazas de esta escudería con la marca Renault ZE, el actual campeón de la Fórmula E, como sabemos el equipo IDAMS-Renault, ha revelado el nuevo diseño que utilizará para defender los títulos logrados en la temporada anterior. Y bueno, como sabemos, su nuevo socio tecnológico será la marca de electrónica norteamericana Hewlett-Packard. Hewlett-Packard, ese es el nuevo socio tecnológico que tendrá IDAMS. Y la confirmación de los socios de las temporadas pasadas han enmarcado este lanzamiento. Y bueno, deseo suerte al equipo IDAMS para que tenga unos buenos resultados como en esta temporada en la Fórmula E. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, que me fuera. Chao.